Los hechos se presentaron en este negocio del casco urbano del Playón, cuando una explosión alertó a los vecinos que de inmediato acudieron a atender la emergencia. El propietario del negocio resultó afectado por el impacto. Le quemó todo la emergencia. La comunidad acudió en ayuda con extintores, con agua, baldes de agua, los extintores, y la Defensa Civil también se acercó aquí a colaborarme. La verdad no recuerdo mucho porque, digamos, me impactó, algunos elementos me impactaron y pues me llevaron hacia el hospital, tuve una trotoborna en el dedo, y pues en este momento estamos viendo las pérdidas del negocio. Yo soy un emprendedor playonero, yo genero empleo. La explosión y posterior incendio, al parecer, se ocasionó por un corto y la presencia de estos tanques con algún tipo de gas inflamable. En el local del humilde comerciante se ofrecían productos plásticos, desechables y empanadas. Tipo 5 de la tarde ocurrió una explosión. Al momento de la explosión, pues, el techo de todo el local se levantó por completo y de la misma explosión hacia un ventilador se realizó una chispa y por medio de la chispa, pues, empezó el incendio porque mi negocio es de plásticos y desechables, entonces se comenzó el incendio, ¿sí? El hombre damnificado por el incendio recibió el apoyo de la comunidad, la cual, sino una campaña para que pueda recuperar la mercancía que se incineró y arreglar los daños del local. Son plásticos y desechables y, pues, la candela es muy rápida, no se puede competir contra ella, entonces, fue algo muy fugaz, fue un momento a otro y, pues, vuelvo y le digo, gracias a la comunidad que se acercó y me colaboró, a los compañeros de comerciantes también me ayudaron mucho y, pues, gracias a Dios no fueron pérdidas de vida ni nada por el estilo, sino fue solamente lo material. Por fortuna, el hombre sufrió lesiones menores y espera, en algunos días, volver a ofrecer sus servicios en el casco urbano del playón. Gracias.